Si yo te quiero, si yo te adoro Con todo mi corazón, como de que no Vas a decirme que no me quieres Después de lo que pasó, como de que no No fueron ciertos tus juramentos Fueron mentira o verdad Como de que no Como de que no Si tú eres mía, si yo soy tuyo Como de que no Luego aquel beso que tú me diste Aquella noche de amor Lo que juraste cuando dijiste Te entrego mi corazón Pero como de que no No fueron ciertos tus juramentos Fueron mentira o verdad Como de que no Como de que no Si tú eres mía, si yo soy tuyo Como de que no